Buenas noches queridos amigos de Itzu. En esta noche quiero mostrarles una nueva página donde ustedes podrán ganar dinero simplemente por hacer llamada. Esta página se llama Call Center QA. Vamos a buscarla. Aquí está. Word from home, Telephone Mystery Shopper, Call Center QA. Ok. Esta página le paga por usted ser comprador misterioso por teléfono. Aunque en realidad usted no tiene que hacer ninguna compra. Lo único que usted tiene que hacer es esperar que le lleguen los mensajes de esta compañía a su email con la información de la universidad, la escuela, el restaurante o cualquier lugar que ellos quieran que usted llame. Para luego usted darle detalles a ello a Call Center QA en forma del formulario que ellos le van a mandar por vía email también. Usted solo tiene que llenar el formulario y por eso usted va a recibir 5 dólares. Simplemente usted hace una llamada normal como si usted quisiera el servicio y no tiene que comprar nada. Solo llama y usted coge si lo atendieron bien, si le contestaron sus preguntas y cosas así. Es bien fácil y por cada llamada que usted haga le pagan 5 dólares por Paypal y los pagos se hacen semanal. Y bueno, las llamadas típicamente son como de 5 a 10 minutos. Bueno, lo único que usted tiene que hacer para hacer este trabajo es simplemente irse a callcenterqa.org y llenar este formulario que le va a aparecer acá con su información personal. Eso es todo en realidad. Luego le va a llegar un correo a su email. Y esa es la información que tengo para ustedes. Bueno, le agradecería mucho que si le gustó este video que le den like y se suscriban para así seguirle mostrando más maneras de cómo hacer dinero online. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches.